Yo lo que miro son mis notificaciones. Pero Fer, el SOAD no va así que no se manda más. Lo sé, lo sé, lo sé. Estoy con el SOAD, hace unas semanas que no me va el SOAD. Una, dos, tres. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. ¿Cómo? 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 También, aunque, ya lo sé. No me lo sé, no me lo sé. Pero cuando te la pasa, los 20, los 20 por el lobo de Mahlue. Es que habíais en recovery 20 minutos. chebeeehsário. y para que le diga lo que respira 2,5,5,7 6,7 6,8 7,8 7,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 9,8 11,14 11,15 pero siempre con el tipo con el tipo que ya se entonces voy a ir dando dos puntos durante toda la noticia que van a ser los primeros entonces el primer juego va a ser no voy a tener pero voy a hacer sería es un poco difícil eso eso una pica y una vale de forma que como he dicho antes vamos a fin y solo en un lado yo soy de este tipo tenemos que ir es un poco el tipo de entonces llegamos y la vuelve a ir por la otra salida se dice que en los campos en el caquino tenemos que volcar los cositos a los cositos repetidos así que yo sigo mirando y llego y le paso el dedo y entonces el primer equipo que haya hecho casi 700 6,7 menos el equipo pues entonces hay que repetir ¿vale? 6,7 6,7 6,7 pues 2 pesos se trata de llevar el dedo y que la siguiente en el punto haya hecho al menos un lado ¿vale? repito la norma no se puede parar el suelo se puede parar el sitio y el testigo se pasa no se va a tener si no es muy bien se pasa ¿vale? se pasa ojo y el sistema se congeló y el sistema se lo geró esta vez a entrar en la gloria no se puede parar en el momento que van a tener la última en la noche a entrar en la noche a entrar en la noche en la noche ¡Vale! 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 La primera es simplemente ecorelinia así más fácil, poco de mi vida con el tema de mi vida, ¿vale? Así que tenia atento ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¿Se mueve con las manos? ¡Sí, sí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tenés vuelta! ¡Tres, dos, uno ya! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 Se lo diré, se lo recordaré ahora ¡Muy bien que sí! ¡Gracias! 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 Vale, la prueba está bien, ¿no? Ahora, un poco más complicado, va a ser un poco caos Pero vamos a ver lo que está aquí en el título Ahora, ha sido fácil porque va a estar muy complicado Pero, ¿y si todo el grupo tiene que pasar? ¿Vale? ¿Qué es tu? ¿Le da la boca? ¿Salís todo de ahí? Vale, los cuatro grupos Acabas a fastidiar Tienes que pasar primero por este cono Bordeándolo, y pasar por aquí Entonces, al principio os vais a ser fácil, pero cuando uno se lleve trase os vais ahí encontrando Entonces, tenéis que dar la manera de que si se os caí, tenéis que volver también al inicio, y es lo mismo Tiene que ser un camino más largo y os podéis encontrar... Nosotros salen aquí porque... Lo que sale de aquí sería aquí primero y después lo que sale de aquí es el primero. Realmente, todos vayáis a hacer mismo porque vosotras vayáis a poner los de aquí. Van a estar más largo y van a estar más cerca. Normalmente, es el mismo recorrido para todos. Así que... ¿Estáis preparados? ¡Adiós! 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 ¿Preparados? ¡Estoy preparados, listos! ¿Listos? ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ale, no! ¡Dejame volver! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Fataste! ¡Fataste! ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 En esto puedo abrir la... Primero... Segundo... No sé si... ¿No? Bueno, en la siguiente lo voy a calificar... Segundo, tercero y cuarto, ¿vale? Lo voy a estar ahí ahora... ¿Vamos? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya tengo deichitas... ¡Vamos! 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 Y eso no para acá. Vale, voy a hacer precaución. Entonces, todo esto es competitivo. El primer tipo cuatro puntos, el segundo tercero, el segundo tres, el tercero dos puntos y el último dos puntos. Entonces, es el segundo. En la primera, el segundo, ha sido el blanco. Y después ha sido el segundo. No podéis hacer trampa, si no. Pero es el tercero, el tercero, el segundo, el segundo. Esto sigue contando El siguiente juego Todos en fila, mirando para allá Los cuatro equipos aquí Venga, con los caras